Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Yo estoy aquí en el barrio gótico, día martes, no hay mucha gente Pero igual la necesidad urge, urge hacer dinero Ya que cada vez que me ven me echan Pero bueno, ahí vamos, alma libre en el camino Vamos, aquí voy con mi ruedita Fijaros en estos dos Estaban vendiendo mientras yo hacía el show Como no me hacía en caso, tuve que ir a verle y decirle que estoy trabajando ¿Te ha gustado? Muchísimas gracias Muchas gracias, muy amable Gracias ¿Hasta esa alqueta? ¿Eh? Ay no ¿Todo os ha gustado? Sí Muchas gracias Hola, buenas tardes ¿Os ha gustado el show? Sí No pasa nada, otro día Hola, buenas tardes ¿Os ha gustado? Sí Muchas gracias Aquí había otro vendiendo My friend, I'm working here too Always the same No respetan nada Dale, dale, ¿qué? Sí, hermano Hello, do you like the show? Yeah, we love it It's free for you Hello Do you like it? Where did you get your training? ¿Eh? Where did you get your training? Here in Barcelona, in a circus club Like school, acrobacy Thank you so much Have a nice day Hola, buenas tardes Hello Gracias, thank you Hola Only plastic No worries, do you like it? Yeah, very good Super, thank you so much Hola, buenas tardes ¿Os ha gustado? Muchas gracias Bro Hoy, mano Hoy, estoy trabajando, loco Por favor Por favor, déjame ordenar, ¿no? Estos chicos venden pulseras y collares por las terrazas Buenas tardes ¿Te gusta? Sí, muy bien Gracias Hola, buenas tardes Hello ¿Te gusta el show? Ok, es libre para ti Enjoy the day Ok, Barcelona Gracias por vuestra atención y colaboración Habéis sido el mejor público de mi vida Bueno, Peñita Como pudieron ver No había gente en la calle Bueno En los sitios donde más o menos yo podría Porque en los sitios donde me gustaría hacer calle Sí que hay mucha gente Y por el tema de la policía O más que nada por las leyes Así no puedo Porque no tengo permiso Vuelvo a repetir Aquí nadie se rinde Vamos a ir con todo Se viene la primavera, el verano Yo ahora estoy creando Voy a crear una asociación de artistas Callejeros de Barcelona Y me estoy uniendo con dos o tres del ayuntamiento Y si nos apoya Y bueno Ese es el tema Miren lo que es esto señores Estoy en el casino La Alianza Aquí a veces vengo a trabajar Y voy a hacer el desmontaje de esa tarima Y esos dos Carteres Vamos allá Miren lo que es Miren lo que es Acabo de desmontar toda la tarima Y ahora voy para arriba A bajar los carteles A ver si se puede apreciar Porque está oscuro Mira ahí está el cul Debe ser una de las que está por acá Dale Y estos son los nudos Que tengo que desatar Bueno uno nomás Y algunos van con motor Mira Y algunos manual Voy a colgar por aquí Voy a colgar la barra ¿Esto? Sí, vale Voy desatando Vale Voy bajando de a poquito Hay que subirla Ok Voy subiendo Igual es el gimnasio ¿Eh? ¿Eh? ¿Más? ¿Más? Sí Oído ¿Más? Voy Ahí ya puedo atar ¿Ahí puedo atar? Sí Vale Tres vueltas Tres vueltas Tres vueltas ¿En ocho? Sí Y ahora hacemos el nudo Voy, voy Y el resto Y el resto va encima ¿No? Sí Y el resto va encima ¿No? Vale Y esto era Así ¿No? Sí Más o menos Dentro De 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 Tan fácil De Agarrar Y Ajá Ajá Perfecto Y ya Estaría Pero aquí estás hablando Con un Máquina Bueno Peñita Luego veréis Los carteles Como suben Que lo tengo En otro vídeo Y nada Eso sería El trabajo De hoy En el Teatro Ahí dejé Todas las tarimas Las maderas Las maderas Y los hierros Y aquí estamos En el teatro Pues eso gente A veces trabajo aquí Y luego aparte de camarero Portero Seguridad Cap de sala Montaje Desmontaje De todo Y ya hemos terminado De levantar tarimas Que eran 7x4 Y hemos subido Unos carteles Que manualmente Como os enseñaba antes Los motores Entonces hay barras De luces De telas De carteles De pantallas Entonces cada uno Tiene un motor Y algunas van a manuales Como antiguamente Con cuerda Y polea Aquí estoy con el Kun Pues Algunos lo conoceréis De la vendimia Estamos dándole Fuerza Al equipo Vamos El Kun lleva años Aquí trabajando En el teatro Y bueno Si no habéis visto el vídeo Al final os lo dejaré Que fue una aventurita Que tuvimos por Francia Cortando uvas Y ahí Al final del vídeo Saldrá en la pantalla ¡Gracias! 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 Mira chicos Estas son las barras Que hemos bajado Para poner Todas estas luces Todas estas Son como tres barras Y Estas son todas Las luces Que hemos ido Sacando Que han sobrado Estas las tenemos Que guardar Y estos son los filtros Que tenemos que poner Algunas luces Y ya terminaríamos Subiríamos las barras Para arriba Donde estuve la otra vez Como van con motor Ahí tenemos al Kun Con todo Con enlaza Se enlaza Directo Por primera vez También estuve montando luces Estoy aprendiendo un montón Aquí con mi amigo Kun Y nada Espero que os hayáis podido Entretener un poquito Ver un poco Como es Los entresijos Del teatro El teje-maneje Que se lleva Se llama Casino La Alianza Que está en el Poblenau En la rambla del Poblenau En Barcelona Héis podido ver Hemos desmontado Unos cuadros de luces Que son las barras Que van bajando Donde la otra vez Descolgué unos carteles Y ya sabes Lo que te voy a decir Ahora mismo Suscríbete Dale like Compártelo No, en serio Me ayudarías mucho El último vídeo Tuvo En comparación Con los demás Bastante éxito Hasta el señor Cheto Comentó Que es un youtuber Así bastante Conocido aquí en España Y nada Que estoy muy agradecido Espero poder crecer Más en Youtube Y poder darle Más contenido De calidad Nada Que estoy muy agradecido Por todo